Hola guerrero, sabias que tus niveles de testosterona son solo la mitad de lo que tenia tu abuelo y solamente una fracción de lo que tenian hombres hace 100 años o mas? Y lo peor de todo, los niveles promedio siguen cayendo con una increíble velocidad. Ya que tengo tu atencion amigo, intentaremos de analizar porque esta pasando todo esto, despues iré a medir mis niveles de testosterona y estrógeno y te daré mis consejos personales de como puedes salvarse de esta tremenda caida. Amigos, los que no estan en el tema, testosterona es la hormona que define tu masculinidad. Nosotros no queremos tener los niveles demasiado bajos, solamente los niveles óptimos de esta hormona. ¿Y por qué? Porque teniendo el nivel óptimo podemos desarrollar nuestro potencial de ser hombres de manera óptima. Por ejemplo, un leon ya dejara de ser el verdadero leon si nunca en la vida tendra que cazar y hacer sus cosas de leon. Pues mas o menos lo mismo esta pasando con los hombres, tristemente ya cada vez somos menos hombres y esto te lo digo desde el punto de vista cientifico. Imagínate amigo, desde el año 1980 cuando empezaron a hacer la observacion, los niveles medios de testosterona en hombres han caido en el promedio de 1% por año. Increible, una disminución promedia de 40% entre todas las edades en tan solo 40 años. Es una locura, tienes solamente la mitad de lo de tu abuelo y capaz tu tatarabuelo tenia bastante mas que tu abuelo. Y esto ya no es mencionando que despues de los 30, naturalmente empiezas a bajar en promedio 1% al año de lo que ya tienes, aunque estoy seguro que este proceso se debe poder retrasar. A mi no me gustan las teorías de conspiracion, pero solo te daré un poco de informacion para pensar. Los hombres del pasado debido a su masculinidad alta y testosterona alta estaban muchísimo mas dispuestos a una guerra, una revolucion, una pelea, lucha contra la injusticia. Los hombres hoy en dia a veces hasta temen salir al supermercado por el pan, es solo un ejemplo, pero lo unico en que puedo pensar es que a los gobiernos convienen los ciudadanos que son unas ovejitas, realmente nadie necesita un país lleno de leones. Puede ser que no haya ninguna conspiracion entre los gobiernos, pero lo que esta pasando, esta pasando y esto si les conviene a los que nos mandan. Hay factores como comida, ambiente, estilo de vida. La comida por ejemplo, los lácteos que hacen hoy en dia pueden contener una cantidad extrema de estrogeno, el plástico que usan para empaquetar la comida contiene bisfenol A que afecta negativamente la testosterona, o los químicos de limpieza contienen sustancias que afectan la testosterona. Tengo una serie de videos que cubre todo esto, pero aparte de todo eso, hay una simple relacion entre ganancia de peso y testosterona mas baja. Consumiendo las comidas malas y procesadas, nos engordamos y nuestra testosterona va al suelo. Pero tambien el estilo de vida, el estres es algo que nos esta matando y hace menos hombres en el sentido literal. Mientras tanto, no hacemos suficientes cosas que lo elevan, por ejemplo, el ejercicio a la bestia o exponerse al sol. El ambiente no nos ayuda. Vivimos como zombies, con un teléfono en la mano, con un mundo de juegos, series y programas que nos hace olvidar de lo que somos realmente y pasar toda nuestra vida frente a una caja de entretenimiento. Ahora voy a medir mis niveles en una clínica privada que tengo aquí cerca. El test cuesta casi 200 euros, ya que pedí medir la testosterona total, la testosterona libre, estrógeno y unas cuantas hormonas mas que se me ocurrieron al momento de hacer la cita. Tres dias despues de la cita me llegaron los resultados firmados por el doctor. Aqui estan, el estrógeno esta dentro de los niveles normales, eso seguramente por no escuchar maluma antes de la cita. La testosterona total esta mas que bien y hasta un poco mas por encima de la franja mas alta, y la testosterona libre esta dentro de la norma. Hay una estimacion que los niveles de testosterona hace 100 años eran de 8 a 20 aproximadamente, asi que hace 100 años con el 10 estaria igual hasta por debajo de la media. Podemos ver que el rango que dan para la testosterona total es demasiado amplio. Ajustan estos rangos en acorde con la caida en la población, asi que cuando vas y mides la tuya y te sale un 3 puedes incorrectamente pensar que eso esta bien. Yo no aceptaria nada menos de 8, tenemos que estar al menos como los hombres menos a testosteronados hace 100 años. Entonces, que consejos podria darte guerrero? Para que al menos seas como tu abuelo o digamos este hombre que planeo la naturaleza, un guerrero en todos los sentidos de esta palabra, te diré lo que hago yo, es un consejo y opinión personal. Primero infórmate y cuida tu alimentación. Hay cosas que la afectan directamente, pero también cuando comes fatal, igual se esta afectando indirectamente. Pasa mas tiempo al sol y también haciendo cosas que haria un hombre. Antes la gente no pasaba todo el rato encerrados y hacían muchísimo mas trabajo manual. El entrenamiento tal vez es tu mejor momento y oportunidad para replicar este trabajo manual y este momento de guerra. Pero ten en cuenta que la testosterona es una hormona que puede fluctuar muchísimo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si escuchas un niño llorar o tu mujer te echa bronca, se te va a bajar. Así que cuando vas a un gimnasio lleno de chulitos con maluma a tope, creo que ahí la estas solamente bajando en vez de subir. Sal a la calle como un verdadero guerrero para comer sudor y sangre. Improvisa, recibe el sol, se un cazador. Evita el estres innecesario, huye del estres, dormir poco, emborracharse, todo esto es el estres para el cuerpo. Pero también evita el sobreentrenamiento, mas a veces es menos. Rodeate de la gente masculina y fuerte. Y si no, mejor se un lobo solitario. Deja tanto entretenimiento y aprende un poco a sufrir. Pasar algo de hambre en el sentido literal y en el sentido no literal te hara mas un lobo cazador. ¿Donde viste un lobo sangriento echado todo el rato y con la variga siempre llena? Lo que hace un lobo ser un lobo es la hambre y la necesidad. Lo que hace un guerrero ser un guerrero es la lucha y la guerra diaria. Deja tanto Tok Tok y el mundo moderno que solamente nos tiene trabados, vamos a cazar amigo. Y no olvides que el mejor lobo es el lobo con hambre. Nos vemos!